Hay una historia de una británica de 44 años, Denise se llama, que no tuvo problemas al revelar que todavía da el pecho a su hija, que tiene seis años y medio. En el Reino Unido, cuando se dio a conocer esto, dice que su hija le pide pecho cuando está cansada, cuando necesita la cercanía de su madre, con una frecuencia que varía desde un par de veces al día, hasta una vez a la semana. Y ella se defiende, dice, no creo que haya nada raro. Alimento a libre demanda cuando lo desee, pero es que también alimenta a otra personita, otro hijo de 18 meses. Como cualquier niño de seis años, la chiquilla asiste al colegio, donde sobresale en la mayoría de las clases. Es más alta que muchos de sus compañeros. A veces se pone mal con alguna enfermedad pasajera, pero se recupera rápidamente. La mamá Denise responsabiliza de todo ello a la leche materna. Ahora, tengo dos niños saludables, brillantes, seguros. De verdad creo que les ha beneficiado. Desde que tenía cinco años, la amamanta en público... No. Desde que tenía cinco años, dejó de amamantarla en público. Si la chiquilla le pide, ella le dice que no. Y todos tranquilos. De veras, la leche materna, como está amamantando al otro pequeño, debe tener el mismo contenido, ¿no? Anticuerpos. Pero ya a esta edad ya no. A lo mejor en el momento en que el bebé nació y al mismo tiempo amamantaba a la hija, ahí sí pudo reforzar su sistema inmunológico, porque ya lo tenía ella. Desde el principio. Y ahorita en la Gran Bretaña ha salido una ley que castiga severamente a las mujeres que amamanten a sus hijos en público. Ya no importa si tienen dos días de nacido, dos meses o seis años. Está prohibido totalmente amamantarlos en público, precisamente porque se vieron una serie de conductas inadecuadas por parte de las madres. Yo creo que ya amamantar a esas edades es más un problema psicológico de dependencia de la mamá que de los propios niños. De placer. Ajá. Busca del placer. La leche no le da nada que la química no le pueda dar hoy en día. Exacto. Pero el abrazo de la mamá. Se no puede ser. Yo creo que eso es lo que le hace más alta y más inteligente. No. No. Aquí ya hay una situación psicológica distorsionada totalmente. El abrazo lo puedes tener en la misma calidad. El afecto, el cariño. Sí. No, es el contacto con el seno. No, no, no. Aquí estamos distorsionando una situación que finalmente obtienen placer ambas, la niña y la mamá. El problema es la estructura de la personalidad de la mujer adulta y de la niña. Esto no es infrecuente en México, en lugares alejados de las grandes ciudades. Ha de ser. Ni en los lugares árticos, ni en algunas religiones distintas a las nuestras. No. Es según la manera en que lo pensemos, lo veamos, yo creo. Lo platicábamos hace poquito en una novela de una... Las viñas de la uva. No. Las. De la ira. De la ira. Ajá. Sí, en un pasaje ahí que no es reproducido en la película, se habla de cómo una mujer reanima a un moribundo en aquellos días de hambruna cuando ni siquiera se había casado ella. Sí. Pero yo voy de acuerdo que algunas culturas pueden tener pues esta tendencia, pero si yo me remito a los estudiosos del desarrollo del niño y en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Italia, principalmente en estos países, se ha hablado de que parte del desarrollo del niño es ese desapego durante... Una vez concluido el amamantamiento para llegar a la etapa de la lactación con los alimentos sólidos y me están hablando de una mujer inglesa que puede ser muy normal cuando de ahí se emanan estudios muy importantes donde dicen que no es normal, entonces hay una gran contradicción. No, definitivamente, si hablamos del Ártico, bueno, pues a la mejor, si hablamos de una situación de crisis de guerra o posguerra, a la mejor, pero hablamos del siglo XXI en donde esta mujer que no tengo el dato de su edad, solo sé que se llama Denise, yo creo que aquí ya hay una distorsión de la personalidad definitiva. De la Benito Juárez, Soledad Sánchez, 63 años. Me parece enfermo el comentario de la doctoradora que reprueba la situación de que una mamá amamante a su hijo a una edad más grande. Deberían reprobar la homosexualidad, el contacto hombre con hombre, eso sí es enfermo. El amamantar al bebé es lo más sano del mundo, es una muestra de amor, no algo enfermo. Incluso en Estados Unidos salió un libro llamado Por favor, amamanta a tu hijo. Antes de hablar deberían consultarlo en la Liga de la Leche, ahí aparecen los beneficios. A ver, empréstamela, Doña Soledad. Antes de hablar debería de escuchar bien, desde cómo se manejó la información hasta mi comentario. Se dijo que la señora Denise, de origen británico, amamanta a su hija de seis años y a su bebé de 18 meses. ¿Voy bien? Sí. Quiere decir 18 meses, un año y medio. Está en el rango, no hay problema, pero la niña de seis años, ¿no? ¿Le parece enfermo mi comentario? Pues hay que reclamarles a los estudiosos del desarrollo del niño, que cree. Porque yo no hago más que repetir en este sentido, en esta situación, lo que aprendí de ellos. Y no fue uno, son muchos. Y han hecho estudios longitudinales. Quiere decir que toman un bebecito y lo estudian durante 18 años. Durante la gesta preescolar, maternal, preescolar, puber, hasta la adolescencia hay estudios. Entonces, no es enfermizo mi comentario, es de los estudiosos del desarrollo del niño. La Liga de la Leche, un millón de veces la he recomendado. Yo he hablado muy bien de ella, he hablado de libros, ¿no? Señora, no me está descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. Soy mucho mayor que usted en trayecto y en edad cronológica. Entonces, usted escuche bien la nota y entonces me critica, pero con un argumento sólido, ¿va? Y le digo, Soledad, la Liga de la Leche, no recomienda, no recomienda que se amamante a un niño después del año. No se inventé. Así es, y hay estudios de niños que han sido amamantados hasta seis, siete años o más y invariablemente son personas que acaban con graves problemas mentales. Así es. Y nada tiene que ver con la homosexualidad. Es otra situación sobre la cual las personas no tienen control. Desarrollos sociales presentan muy marcados lo que no presentan los homosexuales. Está confundiendo la gimnasia con la magnesia de una manera espantosa y no ha visto la Liga de la Leche. 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 La Liga de la Leche.